Cuéntame acerca de esa institución, Real Zamora, un equipo que quiere consagrarse ya en la segunda división. Sí, sí, claro. Estamos preparándonos para eso, ¿no? Ya que estamos a punto de iniciar el torneo, están cerca de tres semanas y estamos trabajando. Y este partido creo que nos sirvió mucho para afrontar el torneo que nos va a servir de mucho. ¿Cómo es la plaza de Zamora? ¿Cómo se involucra la gente con este equipo de la segunda división? Es una plaza futbolera. La afición exige mucho y quieren buenos resultados. Aparte con gente, con prensa que está muy metida, de lleno con esa escuadra de Real Zamora. Sí, sí, porque ha sido protagonista, en el tránsito hemos sido protagonista desde tercera división. Siempre estuvo en liguilla y llegando a fases finales. Igual en talentos por ahí. Ahora nos toca estar en Premier y la idea es igual, estar peleando los puestos. Y la idea es ser campeón, ascender. Han sido cuatro años desde que yo llegué aquí, cinco años ya con este. Y desde tercera buscando ahí en las finales y hemos perdido finales de ascenso. Pero también hemos tenido la dulzura ahí de llegar al ascenso. Primero desde tercera a talentos y luego de talentos a Premier. Ha sido un proceso muy bonito, de mucho trabajo y esperamos poder seguir sumando en esta división. ¿Cómo adaptarse al nivel que hay en segunda a talentos y luego al nivel que hay en segunda a Premier? Sí, qué bueno que toque ese punto. Es muy complicado porque en segunda a talentos no son tan fuertes los rivales. En esta división ya son rivales que han jugado en primera división, ascenso. Y físicamente son competidores un poco más. Y sí, hay que adaptarse. Poco a poco, la verdad que el torneo pasado nos sirvió mucho de experiencia para ya no cometer los mismos errores y aprender de ellos y competir un poco más fuerte en esta temporada. Son tres semanas compartidos. Hoy es Anto, la siguiente semana será, parece que Celaya allá en Zamora y la América a su 20 o segunda allá en Zamora también hasta el 30. Son tres partidos en tres semanas. ¿Cuál es la expectativa para esta temporada de 2017? Bueno, nosotros tenemos una inercia en cinco años seguidos que hemos subido el equipo. Empezamos en tercera, subimos en segunda a talentos y ahora estamos en segunda a Premier. Nuestra expectativa ya es este año, ya tuvimos un torneo de apertura donde más o menos nos medimos fuerzas. Ya la expectativa en este torneo se hará calificar. ¿Hay elementos a prueba? ¿Cómo han llegado ellos y qué ilusiones tienen para quedarse en la plantilla? La mayoría de los jugadores que controlan el segundo tiempo están a prueba y los del primer tiempo son la base que teníamos más los refuerzos que ya consolidamos, que ya aseguramos. Estamos esperando la llegada todavía de cinco jugadores más para redondear el equipo y definir quién se queda y quién se va, pero hasta ahorita nos dejó un buen sabor de boca el partido porque vamos contra un equipo en primera división. En nuestro canal de YouTube, Vamos Futbol, pueden encontrar más videos sobre sus jugadores y equipos favoritos. Suscríbanse ya y participen en Vamos Futbol.